te daré la maestra los cristianos vivimos nuestra fe siempre en comunidad en la iglesia y eso significa relación comunicación y movimiento si hay un tramo del curso con movimiento ese es el final de curso son meses que nos marcan un ritmo que en la tradición salesiana se llena de experiencias y encuentros de fiesta y de oración el recuerdo de santos de la familia salesiana las fiestas de maría auxiliadora pentecostés y el final de curso con exámenes graduaciones y despedidas y este verano aún con la jornada mundial de la juventud que vivimos el verano pasado en nuestras mentes tendrá lugar el campo bosco con el lema te daré la maestra jóvenes de españa y portugal podrán conocer más la vida de don bosco visitando los lugares donde él vivió de la mano de nuestra madre auxiliadora seguimos haciendo realidad el sueño de don bosco ser también nosotros buenos cristianos y honrados ciudadanos